¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Fli de Facility Y bueno Tengo que decirles que ya estuve una partidita Pero la bestia se fue y shalala shalala Y gracias a eso entró Nery ¡Hola Nery! Te mando un bechi en tu cocoro y un saludito muy grande ¡Mua! Gracias por traer la playera del canal Y bueno, vamos a ver Hasta el momento soy el nivel más alto Soy nivel 65 De ahí sigue Nery De ahí sigue Epic Twist De ahí sigue Adrie y Lau ¿Quién es la bestia? Nery ahí está Lau ahí está Es Adrie ¡Ay Dios! Es nivel 9, es bajito pero Pero así nos puede causar algún dolor de cabeza A ver, ¿qué dicen por acá? Somos todas chicas ¡Sí! Somos todas chicas Decían por ahí en inglés Pues sí, pues ¿para qué les digo que no? Sí, sí Creo, creo Que la única suscriptora es Nery Al menos eso es lo que pienso Si no es así, pues perdónenme Perdónenme Es que no me han saludado Yo quiero que me saluden A ver, voy a salvar aquí a la compañera Más bien Porque ya quedamos que todas somos chicas Pues vamos a salvar a la compañera ¡Sí! Está aquí, ¿verdad? Sí, está aquí Oh Dios Oh Dios Oh Dios ¡Le dio a Nery! No Nery, 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 Nery Tú tranquila Yo no... Oh 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 Vamos Nery, vamos Nery, vamos Tranquila que yo voy aquí Así Así Nunca en mi vida Siempre me van Si me hubiese quedado adentro Pues no hubiera habido problema Pero pues ya, valí No puede ser La bestia no se mueve, ¿verdad? La vi ahí parada por un momentito A ver si puedo saltar por acá Oh no, le dio a Nery Creo que le dio a Nery Sí, le dio a Nery Vale, no importa Corre, 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 corre Vete, vete Uye, 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 uye Yo me voy, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí Estoy tranquila que yo me voy Uy, creo que la perdimos Voy a ir hackeando esto ya que estamos Ay, estoy hasta hackeando de lado, ¿vieron? Ay Dios mío Es que no se va de ahí la bestia No se va Ay Dios Pasé un poquito de tensión Pero bueno, ya pasó Ya, ya todo relax Todo tranquilo Todo, todo, todo Eso espero Espero que no le haya dado a otra compañera Ay, ahorita acabo de notar que está como muy oscuro el día A mí no me gustan los días nublados o lluviosos Porque, no sé, como que me dan ganas de estar acostada todo el día sin hacer nada Pero no, hay que hacer muchas cosas Y ahorita, por ejemplo, está nublado Nunca, jamás en la vida Ahorita, por ejemplo, está nublado Y se ve muy oscuro Y se ve muy oscuro Entonces, pues, pues no quiero No quiero hacer nada Vale, voy yo rápido por Por la U La U Pet Shop Es que, miren, se queda tanto ahí Que ni siquiera le baja la vida Ya, ya le empezó a bajar Pero, 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 pero Espérate Dios Es muy rápida para mi cocoro Vale Ahí Corre, 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 corre Hola Hola, bestia Ahí Oh, no puede ser Quítese Señorita Me estorba un poquitín Vale Sí, me entiendo Sácala, 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 sácala No puede ser A ver, bestia Sáquese de aquí Ay, Dios No puede ser Operación rescatar a la compañera Así Corre, la U Corre, la U Corre No sé si le dio a la compañera Sí, sí le dio Épale Épale ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres golpearme? ¿Quieres golpearme? Ándale Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube No puede ser Tenemos que abrir esa puerta Dios Hola No sé por qué Pero siento que se va a terminar saliendo Tranquila Nery, aquí estoy Nery, que aquí voy Ay, 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 ay Ay, vio mi carita Ahí, vio mi carita Ahí, vio mi carita ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que nos alejemos Ay, 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 ay Que viene por mí Que viene por mí Que viene por mí Vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí Corre, corre, corre Vámonos, vámonos Ya no hay nadie Ya no tiene a nadie Perfecto Uf Creo que adivinó Que le iba a cerrar La puerta en la carita A ver Aquí no hay nada Falta una computadora Creo que Epic está Hackeando ahí A todo lo que da Y eso está bien Porque Ay, en lo que una Se entretenemos a la bestia Otra hackea Así que está súper bien Es un buen equipo Ay, ahora no encuentro Ahora no encuentro Computadoras Para hackear Dios mío Ay, ay, ay Mía, Tori Ay, Dios mío No, 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 no Oli ¿Qué hacen? ¿Nada? Ok, Ashen Hola Creo que no No se va a mover de ahí Se va a salir ¿Se salió o no se salió? Sí, se salió Les dije que se iba a salir Les dije que se iba a salir Es que no puede ser Se lo estábamos haciendo muy bien Ali Se lo estábamos haciendo demasiado bien Para que Nuestros compañeros no No se congelaran Pero pues ni modo Se salió Oye, Nery Nery no Nery no Nery, ¿a dónde vas? Este es mi arbolito, eh Este es mi arbolito Aquí, perfecto Estoy en mi arbolito Ay, Nery se cayó ¿Este chico se cae? No se cae No se cae Oye, oye, oye Oye, tú quieres un guamazo, ¿verdad? Sáquese Corráquese de aquí Este es mi arbolito Epic, tú también Sacarráquese Mi arbolito Este es mío Ay, Dios Sáquese de aquí ¡Epa! Que ya todos vinieron aquí a mi arbolito No, es mío Sáquese, sáquese, sáquese Sáquese, sáquese, sáquese Sáquese, sáquese Taca, 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 taca Oigan, por cierto Ya vieron que hay un nuevo simulador en el canal O sea, bueno Un nuevo juego en el canal Es un simulador de cocina Yo les recomiendo que vayan a verlo Porque la verdad está muy divertido Vayan a darle mucho, 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 mucho amor Subí el segundo videíto el día de ayer Vale, vale Correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo Ok Ok Vamos a subir esto Y vamos a ver qué pasa No supe ni qué mapa tocó Ni siquiera me fijé Pero, ay, está bien oscura mi recámara Tengo que prender la luz Y eso que son las 3.56 de la tarde A ver Por aquí no hay nadie ¡Hala! 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 Ah, no hay nadie aquí ¿Dónde estarán? Los voy a atrapar Los voy a atrapar Tariraridari Ay, se volvió a meter, ¿verdad? ¡Cuánta maldad hay en su vida, de veras! No, se marchó y no supe a dónde Pues muy bien ¡Ah, ya sé a dónde se fue! Creo que ya sé dónde está Si todavía no está por aquí Está aquí Porque dejé la puerta abierta ¿Hola? O pues no Pues voy a ir al fallo ¡Ay, Dios! No puede ser Ya voy, ya voy al fallo Ya voy al fallo Ya voy al fallo Ya voy al fallo Tararam Tararam ¿Creen que sigan ahí? Y... Yo no sé si sigan aquí No, se fueron Se escondieron de mi cocoro Se estaban escondiendo de mi cocoroquín Oli ¿Hay alguien aquí? No, aquí no hay nadie ¿Y aquí? Aquí no hay nadie Voy a revisar Dios mío Dios mío Dios mío Oli ¿Quién está aquí? Están en la computadora que yo decía A ver Es que están por aquí Pero fallan y se van Son muy inteligentes Pa' mi cocoro Son demasiado inteligentes Pa' mi cocoro ¿Dónde estará? ¡Le voy a dar! ¿Qué? Sí le di Sí le di Sí le di Sí, sí, sí Yo estoy segura que le di Yo estoy segura que le di Estoy segurísima que le di Y creo que es Neri ¡Neri! Ah, no, es Lau Lau, ven para acá ¡Hala! Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¡Uy, Dios! Ay, 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 ay Vale, una aquí Ven para acá Ven para acá Vamos a meterte a ti acá ¡Ay, Dios mío! Me la encontré de frente Oh, alguien cerró la puerta Porque yo no la cerré Ven, les dije que alguien había cerrado la puerta Neri ¡Cirao! Ven para acá, ven para acá, ven para acá ¡Toma! No sé cómo pude darle las dos No sé cómo no se paró el Lo de correr Ya ven que cuando le dan Pues como que agarras el martillo Y no sé qué tanto hace la animación Ay, entonces ¡Uy, se fue el chico! No puede ser Se fue Pues, pues ya ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Lo logré! ¡Congelada! Me acordé de Gru Congelada El de mi villano favorito Creo que sí lo recuerdan Espero que sí lo recuerden Pero oigan, fue muy divertido esto ¡Uy, Gaby! Te mando un saludito y un bechín enorme en tu cocoro Gracias por traer la playera que yo diseñé Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye ¡Muack! ¡Adiós! ¡Adiós!